Creo que tengo el mejor trabajo de la gente Llegaste a mi vida para enseñarme tanto Supuestaste encenderme y luego apagar mi canto Te hiciste indispensable para mí Y... Comenzamos a desequir Cielos que no logró conseguir Cielos que no logró conseguir Donde tú crees Cielos que no logró conseguir No me quieres ganas de sentir Y allá, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino Mientras busco el tiempo que perdí Y allá, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino Hoy me muevo recordando lo que soy Y allá, cuando estoy a punto de olvidarte Es el camino que no soy Y allá, cuando estoy a punto de olvidarte Es el camino que no soy Es el camino que no soy Es el camino que no soy Lo que pasó Llegar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!